¡Hola! Ay, espérame, déjame quitarme esto ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal después de mucho tiempo Y les quiero contar algo porque les tengo muchos chismes yo Pero en este momento les traigo un story time de... Ay, es que me pasó algo tan trágico hace unos días Hace unas semanas La verdad me hackearon mi página de aquí de YouTube La tuve hackeada Tuve todas mis redes... Bueno, no más... Bueno, no todas mis redes, no más Facebook y YouTube lo tuve hackeado Y les voy a contar cómo fue que a mí me hackearon mi canal de YouTube Y mi Facebook para que a ustedes no les suceda Porque de verdad que ahorita está pasando muchísimo esto Que nos están hackeando las redes sociales Obviamente personas que no son buenas Pues no sé con qué afán Yo digo que las han de vender O yo no sé para qué las utilizan O las van a utilizar para hacer cosas malas O no sé... Bueno, lo más seguro es... Obviamente es que sí, ¿verdad? Para hacer cosas malas Pero se pasan, ¿eh? O sea, se pasan porque... Porque todo nuestro esfuerzo por lograr estos... Esta cantidad de suscriptores que tengo que gracias a ustedes Pues claro, he logrado muchas cosas yo Pero sí se pasan, pues, o sea... Y la manera tan fácil en que lo hacen Créanme que me queda más... Me deja más así como que... Entonces... Mmm... Les voy a platicar Hade cuenta que una amiga Ay, llegó algo Ay, es que aquí en esta casa hay espíritus chocarreros Bueno... Hade cuenta que una amiga Yo no sabía Pero a ella le hackearon su página de Instagram Y ya, pues, yo no sabía nada A mí ella me habló Y me dijo ¡Ey, hermosa! ¿Cómo estás? Y yo también le puse ¡Bien! ¿Y tú? Y me dijo ¡Ey! Porfa, te estoy concursando Para no sé qué cosa Y ya de que... Por favor, vota por mí Y ya te manda un link Hade cuenta que te mandan un link, pues Y tú ya entras ese link Y tú, por ejemplo, ya dices No, pues votar con Facebook O votar con cuenta Google Obviamente era una persona de mi confianza Que dije ¡Ah! Pues obviamente la voy a apoyar, ¿no? O sea, mi amiga Y ya yo entré Y aparecía así Y yo dije Bueno, pues voy a votar con mi página de Facebook Y ya entré Y me daba la opción de volver a votar Y dije ¡Ay! Pues yo le voy a dar dos votos, ¿verdad? Y entré con la página de la cuenta Google Que viene siendo con la de aquí de YouTube Que aquí en YouTube, pues, para tener el canal Le suena cuenta Google Y ya de que... ¡No! Pues... ¡Me apareció tres! ¡No! Pues que si quieres volver a votar Con la página de YouTube Y yo volví a votar Y dije ¡No! Pues tres votos allá para mi amiga Y después... Y me volví a aparecer ¡No! Que si cuenta Google ¡Ah! Pues dos votos Y le mandé captura A cada voto que hice Le mandé captura Porque aparte me dijo ¡Me mandas para saber! Y yo dije ¡Ah! Pues obviamente Pues va a ir contando los votos esta mujer Y yo le mandé Las cuatro capturas ¡Mira! Te lo voté por ti Cuatro veces, amiga Y así quedó Y ya estaba yo así bien relax Y después de un ratito Me empiezan a llegar alertas Alertas de que quisieron Entrar a mi página Y cosas así Y yo ¡No manches! Pero yo no sabía ni de qué Dije ¡Ay! Quien quedó A la entrega de mi página Y como la verdad Mi hermano Tiene mi cuenta de YouTube En su computadora Cuando la tenía Y así pues Entonces Yo decía Pues a lo mejor Ahí anda pues Viendo videos o algo Y pues sin querer Esta mi cuenta No hay ningún problema O sea Y yo no le presté Atención Porque yo andaba Haciendo otras cosillas Y cuando menos pensé Pues ya tenía yo Cerrada mi página de Facebook Y tenía yo cerrada mi página Mi cuenta de YouTube también Y pues casi Casi me dio algo Porque de una Entré a Instagram Y voy mirando Que mi amiga publicó ¡Plebes! No sé qué No hagan caso Un link que les están mandando Porque están hackeando A todos mis amigos Y yo así ¡No manches! O sea Me quedé así de que ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Y no hombre Vieran visto Cómo me puse yo O sea Yo me puse En shock De qué hago Y lo primero Lo primordial Fue el canal O sea Recuperar el canal Ahí duré Como una hora Yo O un poquito más Duré Miren Haciéndome Pero luego Desde mi celular Porque no tengo Computador aquí Yo estaba Miren Como en caricatura Queriendo recuperar Mi canal de YouTube Porque dije No manches O sea Yo De por sí Casi nunca subo nada Y o sea Y aquí andaba yo Así Porque yo Tengo videos Planeados Para ustedes Porque voy a tener Un viaje Luego Eso es otro tema ¿No? Pero yo dije No pues no manches Y ya yo así Desde que Moviéndole una cosa Y otra Y otra Y otra Y otra Y luego voy mirando Que mi Facebook También estaba bloqueado Ahí Y moviéndole También Y moviéndole Y moviéndole Y moviéndole Y moviéndole Yo estaba Miren Que casi me daba El mimiski Casi me daba El mimiski Yo De que Y me dice Miren ¿Qué tienes? Y yo Es que me saquearon Y así Pero es tan fácil O sea Que nos saquen Porque no manos Es como si yo Le mandaba Le mando un link A mi mamá Má Vota por mí Obviamente Mi mamá Va a votar por mí No creo que mi mamá No votará Mi mamá Va a entrar Va a entrar Ingresas Haz de cuenta Que ingresas Nada más Pones tu Como decir Facebook Pones tu cuenta De Facebook Y pones tu contraseña Y le das click Y ya Y ya ellos Agarran ahí Tu información Haz de cuenta Que tú les das Tu información Tú le das Tus datos Y ya ellos entran Otra vez Escucho Hola Ay que turnio Cuidame Diosito Bueno pues así Las cosas Yo estaba Miren De verdad Que Porque a mí No es la primera vez Las primeras veces Que me hackearon Mis cuentas Obviamente no fue así Yo había mirado De que Les mandaban Ay no entran al link Que les mandé Y pues así Y ya yo miraba De que a mí también Me lo habían mandado Pero yo ya sabía Cómo estaba ese show Pero siempre te mandaban El link Para no sé qué cosa No era así Y ahorita pues Pues caí Gracias a Dios Pude recuperar Mis cuentas Me costó trabajo Pero recuperé Aquí andamos Pero sí O sea Está bien feo eso Yo Hice este story time Porque Me lo habían estado Pidiendo mucho De que Hey Pon el story time De que Cómo fue que Realmente Fue por una votación Que yo Yo de buena Samaritana Aquí Quise entrar A votar Por mi amiga Puse mis datos Y automáticamente Ellos Se quedan Con toda tu información Pues no con Toda tu información Pero se quedan Con tus contraseñas Y tus correos Y ya ellos Hace cuenta Que tienen pase Automático Para entrar A tus cuentas Pues Desde Mi Instagram Ya tuve una ocasión Que duré casi un año Con el Instagram Bloqueado Así de que En esa ocasión Yo tuve que entrar A llamar Hasta Cómo se llama Hasta Hasta Instagram Hice llamados Hice correos Y todo A fin de cuentas Lo recuperé Pero si Es increíble Como de un momento A otro Una persona Te puede quitar Todo lo que Estás logrado Y van a decir Muchos Ay Alondra Solamente son seguidores Y así Pero ustedes No saben Lo que A uno Le ha costado Trabajo De los Suscriptores Y todo O sea Si Conservarlos Y así Porque así Como me sigue Más gente También hay gente Que me deja de seguir Y entonces Es un reto Todos los días Que aunque ustedes Dicen Ah no Sube videos Pero subo videos Shirts Y así Siempre estoy aquí Subiendo cosillas Pero si Si yo me quedé Así de Vieran mis Es que ustedes No me miraron Como estaba yo Miren así Ayuda Y así Esta es la historia De como fue Que me hackearon Mi youtube Una vez más Y mi página De facebook Y como aquí Asustan Ay no Así debe ser Tenebloso aquí Bueno pues Hasta aquí Los dejo Y Besitos y bendiciones Para todos Los quiero muchísimo I love you